Dentro de los 1.8 millones de estudiantes matriculados en el ciclo escolar 2024 están los protagonistas de la modalidad especial secundaria en el campo de 706 escuelas a nivel nacional que el fin de semana iniciaron sus clases. Entonces por ello esta modalidad y siempre tenemos el respaldo de la alcaldía municipal, de las instituciones que nos acompañan porque a ellos también les brindamos una educación integral. El ministerio de la familia nos acompaña cuando los estudiantes tienen esa necesidad de atenderse, la policía nacional con los diferentes programas que tiene. Que está asegurado en el presupuesto municipal de, estamos hablando de un millón de Córdoba, son beneficiadas con esta restitución de derechos que da nuestro buen gobierno que diría el comandante Daniel y la Copa de Rosario. En el núcleo educativo El Timal de Tipitapa se garantiza la restitución del derecho a la educación a más de 300 estudiantes de 20 comunidades muy rurales. Se les garantiza el transporte y reparten libros, textos, la merienda y paquetes escolares. Estamos agradecidos pues por mucho apoyo que nos dan aquí en este centro. Es una gran bendición y la verdad una alegría porque no todos tenemos la facilidad de quizás comprar nuestras cosas, pero gracias a Dios pues y a nuestro buen gobierno que nos provee todas estas cosas. Aquí tenemos un rol como padre, verdad, este, por lo menos un sábado me correspondió a mí, el siguiente sábado le correspondió a otra madre, pues y siempre pues trabajando en la preparación de cada alimento, como es el arroz, los frijoles, el cereal, las tortillas, que es algo muy fundamental, verdad, en la educación de nuestros hijos. Y ya ellos, verdad, con su merienda ellos van a tener una mejor enseñanza. En Tipitapa hay cinco escuelas rurales que ofrecen la modalidad especial educación secundaria a distancia en el campo, con una matrícula de 910 alumnos. Anen Castillo, Noticiero 51. ¡Gracias!